Soy Mario Gomi, soy fotógrafo publicitario y fotógrafo de naturaleza. La fotografía la descubro a los 15 años, en un paseo a la playa en un campamento veo que alguien estaba tomando fotos y me llamó mucho la atención y es así que empiezo con una cámara a hacer algunos cursos y hacer básicamente fotos de naturaleza. Soy ingeniero de profesión, empecé a trabajar a raíz de eso en una compañía importante en el sector industrial en el área de marketing pero haciendo algunas prácticas de sistemas. Terminé por esas cosas de la vida haciendo más actividades de marketing que trabajos de sistemas y cuando terminé la carrera me quedé contratado haciendo actividades de marketing. Empecé a trabajar en ese rubro, me cambié a una empresa importante también de consumo masivo y cerca de 8 años de haber estado trabajando tuve una inquietud porque tenía esta línea de carrera más o menos previsible hacia adelante. Empecé a cuestionarme un poco si realmente eso era lo que yo quería seguir haciendo. Estas inquietudes que tenía cuando estaba trabajando de si podía hacer algo distinto empalmaba digamos un poco con la situación que yo vivía con la fotografía. Tenía los equipos, tenía un poco esta obsesión por poder aprender mucho de la fotografía. Será posible digamos dejar lo que estoy haciendo y usar parte de esta base de conocimientos que he logrado aprender en mi línea de carrera para sacar adelante un negocio relacionado a la fotografía. Tomé la decisión, la planifiqué bastante bien, terminé encontrando en la fotografía publicitaria el tipo de fotografía que digamos que cumplía con algunos requisitos. Tenía yo una experiencia profesional en ingeniería y laboral en marketing que sumaban bastante a este tipo de fotografía porque la fotografía publicitaria tiene también muchos componentes técnicos. El 15 de marzo del 2011 ya había dejado de trabajar el día anterior en la empresa este consumo masivo y estaba digamos en mi casa con mi iPad con 30 fotos y sin ningún cliente. Creo que ese es el primer gran obstáculo, definir a quienes busco y lograr que te atiendan y no solamente que te atiendan sino que además te den una oportunidad de poder trabajar para ellos. No es inmediato que cosechar digamos los clientes toma tiempo y que no iba a salir pues de la noche a la mañana. Ser dependiente indudablemente tiene unos beneficios especiales o tienes un ingreso básicamente seguro. Creo que funciona bien para determinado tipo de personas que requieren de esa seguridad. Por otro lado, ser independiente implica no tener esa seguridad, no sabes más o menos cómo se va a perfilar tu año o tu mes. Sin embargo, te da otro tipo de satisfacciones. Cada logro que uno genera es un logro, digamos, propio y producto del trabajo de uno y para uno. Para mí el logro más importante es poder haber, digamos, desarrollado este negocio y vivir de él. Yo la verdad cuando estoy haciendo sesiones de fotos no siento que estoy trabajando. Creo que mi principal objetivo es tratar de lograr estructurar un portafolio de clientes de tal manera que esa incertidumbre se devuelva algo más controlable. Si pudiera regresar en el tiempo y darme un consejo, me diría que, bueno, primero sí se puede vivir de lo que uno hace con pasión, que le gusta. Como me dijo alguno vez un gran amigo, 5% es inspiración y 95% es transpiración. Trabajar relaciones interpersonales con no solamente los clientes, con proveedores, con socios estratégicos para poder sacar los proyectos adelante. Hay un área administrativa y contable que es fundamental. Pagos a crédito, hay que manejar muy bien temas de flujo de caja, de pago de impuestos. Entonces tienes que ver esto como un negocio integral. Yo creo que si se trabaja duro y se ve esto como, como les comenté, un tema global que hay que trabajar todas las áreas por igual, las probabilidades de éxito son más altas.